¡Presiona al muchacho! ¡No dejéis huecos! ¡Tengo órdenes que cumplir! ¡Fuera! ¡Lo han guiado! ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡No te escaparás tan fácilmente, maldito! ¡Intenta darnos esquinazo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Ríndete! ¡No puedes escapar! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Mantenendo rodeado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Únete a tus antepasados! ¡No nos engañarás con eso! ¡No! 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 Una forma rápida de llegar al cielo… ¿Qué demonios se está haciendo señor? Tengo en mi línea de tiro. 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 Tengo en mi línea de tiro.